Música Mi niño Giovanni Torres fue un muchacho como cualquiera, jugar, de inventar, de crear, de hacer, siempre me gustó estar inventando papalotes, trompos, divertirme, jugar con los muchachos en el campo, trabajar en el campo también, porque los muchachos que se crian en la vega siempre empiezan con los padres a hacer cosas, a aprender, a ganarse la vida, y realmente fue una infancia bonita. Yo y mis hermanos siempre estábamos inventando, como decía, hacíamos un carrito de cuatro ruedas y mi hermano mayor y yo lo alabamos y montábamos a todos los muchachos que cabían, y hacíamos un bate que lo hacía yo con un machete, lo raspaba con un vidrio para el agarre de la bola y jugábamos al béisbol en un terreno de hierba, cerca de los riques de arroz y así fue como a uno se le fue metiendo el béisbol dentro. Yo no pasé por las categorías infantiles, me fijé en el béisbol y me llamó siempre la atención mirar un terreno de béisbol que tuviera las rayas marcadas, aunque sea, que tuviera el montículo o las bases, creo que eso siempre fue algo majestuoso para mí, llegar y ver cómo ese dibujo en el terreno siempre me llamó la atención, pero de verdad a medida que empecé a crecer fui alejándome del béisbol, solo jugué en el once y doce cuando estaba en la primaria, tenía yo diez años y me puse en esa categoría con el profesor, estuve un año lanzando, después me fui completamente del béisbol, volví a jugar un poco tarde por lo que no pasé por esas categorías. Yo vine a dedicarme al béisbol un poco tarde, como decía, solo en la marina, en el servicio militar, Castellón, el jefe del Estado Mayor, por todas las unidades que pasó en la base, hizo un estadio de béisbol y me enteré y sabe que el servicio militar es un poco rudo, con el hombre y empezamos a jugar, empecé a jugar con Castellón en el equipo. A los dos años de salir del servicio militar no volví a jugar, a los dos años me había visto lanzando un día al lado de mi casa, yo soy Jorge Gómez, un compañero que es de allá de Santa Lucía y me cayó atrás para que yo fuera a pichar la provincial que yo decía que tenía para ser buen lanzador y a los 22 años fue que lo complací, que fui con él a presentarme para jugar la provincial y fue mi primera provincial con el difunto Miguel López, gloria deportiva de allá de Las Minas. Pasé a la academia, en la academia estuve ese año que seguía completo, entrenando, preparándome, porque sabía que no podía dar margen a tiempo sin dedicarme, porque era una carrera muy difícil, había empezado tarde, siempre tuve eso consciente. Ya cuando llegué al segundo año de estar en la academia fue que llegué a ese equipo de Pinar del Río. Para mí fue un choque muy fuerte estar en el equipo de Pinar porque vi figuras que yo solo veía en la televisión y las oía que las mencionaban, la gente del barrio, los fanáticos del béisbol, que son muchos siempre en Cuba, en cualquier barrio que te encuentres. Y verme entre esas personas me chocó un poco, fue como haber despertado dentro de esa constelación de estrellas que siempre había en Pinar del Río. Tenía que lanzarles para eliminarme porque eran ellos los contrarios en ese momento, porque estaba luchando por buscarme un puesto en el equipo de Pinar. Y bueno, el primer año no lo logré porque todavía la mecánica era muy mala, los elementos tácticos no eran muy difíciles porque son muchos y llevaban muy poco tiempo. Pero ya sí, el segundo año de estar entrenando en la academia ya hice el equipo de Pinar y lancé 40 entradas y un promedio de tres y pico. Y ya José Fuentes al final me felicitó por el trabajo que había hecho aún teniendo tan poco tiempo en el béisbol. A mí convencer a los especialistas fue un poco difícil. Yo nunca he tenido esa velocidad que es lo que siempre ha caracterizado a los lanzadores cubanos. Es una tierra donde han salido muchos, sobre todo en Pinar del Río, muchos lanzadores de buena velocidad. Y siempre se han girado por ese tipo de características. A mí me fue bastante difícil hasta en Pinar del Río. Yo en mi segunda serie, por problemas de la velocidad, tuve que jugarla por Osguín. Fui a parar Osguín y dejé a mi abuela enferma con cáncer en los pulmones, antes casi que a punto de fallecer. Y tuve que irme por Osguín. A mi familia fue muy difícil, pero me apoyaron. Para mí también. Mi mamá estaba muy mal con eso y tuve que dejarla con mis hermanos. Y siempre me costó trabajar el problema de los técnicos. Ya no podía perder una serie, por eso me fui para Osguín. Si perdía una serie ya con 25 años, eso sería fatal para mi carrera. Si seguía hacer algo, tenía que seguir continuamente jugando vijor y aprovechar el tiempo, todo el tiempo que pudiera. Y me fue, me fue, me fue bien Osguín en el sentido de que lanzaba bastante. Lanzaba todos los días, que era lo que hacía falta. Ese fue el año que Osguín tuvo récord de 34 y cero, me parece que fue. De 34 perdidos sin ganar. Volví a Pinar del Río. Pude convencer a los técnicos con el resultado. Nunca llamé la atención a nadie por la velocidad, ni por la forma de hacer los ejercicios de coordinación. Porque siempre he sido descoordinado por el problema de llegar tarde a trabajar el entrenamiento deportivo. Tirándole. Se lo llevó. Pareció un tenedor. Cuarto que da a Jordani Torres. Para mí, las armas fundamentales que he tenido para poder convencer ha sido el control, el estudio del contrario y el repertorio para poder picharle a un bateador determinado. Porque si hay un bateador que tira recta y le tira rompimiento, le saca. Entonces tengo que tener buenos lanzamientos, buenos lanzamientos de rompimiento para abrirle el punto de contacto del bateador. Y estar siempre concentrado en el juego. No preocuparme por nada. No pensar en lo que pueda pasar. Sino disfrutar ese momento y hacer lo mejor que pueda en ese momento. Creo que han sido las armas que me han llevado a hacer lo que he hecho en el Bajor. Y es lo que le aconsejo a todos los lanzadores jóvenes. Que se preocupen por ser mejores todos los días. Por mejorar algo todos los días en el terreno. Por sentirse siempre superior al bateador. Porque ellos son los que tienen la bola en la mano. El bateador tiene que batear lo que ellos deseen si ellos tienen control y dominen la bola. Y que se aprovechen de esa ventaja. Que se olviden del público, de la prensa, de los deseos de ganar. Que eso se disfruta al final. Después que se haga un buen trabajo mientras se vaya disfrutando. En el 2015 en la Serie del Caribe en Puerto Rico. Tuvo una primera salida no tan buena. Con el mismo equipo de Puerto Rico. Fue el juego que ganamos, que nos dio la clasificación. Para pasar el cruce. Llevaba tiempo sin lanzar. Soy un lanzador que tiene que estar en constante trabajo. Cuando me descanso mucho se me escapa un poco el control y hasta la velocidad. Pero en el primer cruce el sábado. En el juego de la semifinal. Me eché el juego entero casi calentando. Para el otro día. Para el domingo. Nadie me dijo ni que yo iba a lanzar. Eso no se habló. Eso estaba claro. Los primeros lanzadores ya habían trabajado. Y yo sabía que me tocaba a mí. Eso no se habló. Eso nadie me lo dijo. Ni yo se lo dije a nadie. Yo llegué aquel día directo a calentar. Y eso estaba más que claro. También fue en Sukiola. El entrenador de Pines del Río. Sabía que me gustaba ese tipo de juego. Decisivo. Y salí con ese compromiso. Pero con la responsabilidad de hacerlo bien. Ese día es el día que estuve viendo el juego. Después me dijeron la velocidad que había tirado. Y no lo creía. Me dijeron que estaba solo por los 90, 91, 92 millas. Y no lo creía. Después a los dos años fue que vine a ver el juego grabado. Y fue que vine a creerlo. No lo sabía que había tirado esa velocidad. Pero sí salí aquel día a ganar, a dar a la victoria a Pines del Río. A dar a la victoria a Cuba. Y gracias a Dios salió. El Clásico Mundial es el sueño más grande que pueda tener un atleta de Baby4Hoy. Es porque es el evento más grande a nivel mundial. Yo fui, pero no quedé contento con ese resultado. Porque ni el resultado colectivo ni el individual. Pienso que colectivamente pudimos llegar más lejos. Tuvimos con el mismo Japón, tuvimos un juego que pudimos haber ganado. Solo era haber sacado un A en el momento que había que haberlo sacado. O haber hecho una jugada táctica. Algo, uno fallaron unas cuantas cosas. Pero estemos recapacitando acerca de eso. Ya veo que las cosas van mejorando en ese sentido. Y está trabajando fuerte para eso. Y en lo individual, no estuve tan bien en las salidas de preparación antes. Pero los entrenadores que fueron en ese momento al Clásico no tuvieron en cuenta que no es lo mismo. Juegos de preparación que juegos de competencia. Hay una diferencia abismar en eso. Y es lo que la gente, los entrenadores a veces no saben calcular. Los directores de equipo. Y creo que es algo muy a tener en cuenta. Que juegos de entrenamiento y juegos de competencia no tienen nada que ver. Aunque sea con los mismos contrarios. No significan lo mismo. La mente no lo asimila igual y no se responde igual en ese momento. Por eso me siento un poco de frustración que creo que me va a durar toda la vida. Por no haber tenido la participación que hubiera querido en ese Clásico. La posibilidad de haber ayudado a mi equipo. Y nada. Pero con todo, fue un orgullo estar allí. Tengo las fotos de ese estadio, de todo en Japón, de todo lo bonito que era aquello, de todo lo que se hizo. Y es un orgullo haber asistido a ese Clásico. Aquí está Pinar del Río. A un pasito nada más del título. Aquí tienen a los pinareños. La serie 50 para mí fue como renacer. Porque el trabajo que me costó convencer a muchas personas de que yo podía tener resultados en el Bajor. Siempre con el apoyo de mi familia y de muchos amigos. Se concretó ahí en esa serie. Y en esa serie yo gané seis juegos. Que es récord en post-temporada. Contribuí, me parece, bastante para la victoria del equipo. Con la ayuda de aquel equipo de muy jóvenes. Pero muy aguerrido. Un orgullo haber estado con esos muchachos. De esa forma de jugar el Bajor siempre. Cada rato me... Cada rato lo recuerdo. Y para mí fue grande. Fue grande. El calor que sentí del pueblo en ese momento. De todos los familiares que tengo en toda Cuba. Porque tengo familia en toda Cuba. Y de ahí para acá más todavía. Eso es muy bonito. Eso siempre... Creo que eso me cambió la vida. Creo que eso me cambió la vida. Donde quiera que llego desde entonces. Para la gente es algo grande. Porque me parece que hice algo por ellos. Me parece que hice algo porque... Y es que los estuvo contentos. Que los hizo felices en esos momentos. Y siento un orgullo grande por eso. El equipo que ha superado a Santi Espíritus a Cien Juegos. Y ahora a Ciego de Ávila. Una gran victoria. Felicidad de espinareños por este gran triunfo. Después de 13 años de espera. Adelante. Efectivamente. Muchas felicidades a los espinareños. Han sabido ganar. Pero de forma inobjetable. Los tres play-offs. En la 53 gané 18 juegos. En la 50 había ganado 16. Lo que había puesto el récord es el post-temporada con 6. En la 53 pude ganar 3 juegos. Nada más en el play-off. Me relevó baño. En el último juego. Con matanza. Pero... Pero fue algo muy grande para mí también. Porque todavía 3 años después. Pude demostrar que todavía podía ayudar al equipo. Que es mi principal objetivo. Y... Y... Y eso fue... Eso fue muy bonito. Otra efervescencia muy grande con el pueblo. Con tanta alegría. La gigantografía de nuevo en el estadio. Por... Por el campeonato. Con todos sus integrantes. La emoción del pueblo donde quiera que llegamos. En toda Cuba. La gente felicitando a uno por el trabajo. Y fue otra... Fue otra página bonita de... De mi carrera en el Bueholt. Ya viene. Trae el tercero. Lo ponchó. Tres parados. Tres parados, Giovanni. Línea. Al pitcher. El tiro a primera. Doble play. Doble play la jugada. Cero carreras. Cero carreras. Con Jeter. Para mí decir cuántas personas tengo que agradecerle. Eh... Es... Es... Es bastante difícil. Yo creo que puedo estar horas hablando de personas y... Yo tengo mucho que agradecerle a... A muchas personas. A mi familia principalmente. Mi familia... Cuando me fui por aquí me dijeron lo que te haga falta. Eh... Tú no lo dices. Y no sé cómo. Pero nosotros te lo resolvemos. Tú no te preocupes por nada. Que... Que la vida sigue. Tú tienes que luchar. Tú tienes que luchar por tu futuro. Y tienes que... Y tienes que realizar tu sueño. Y... Mis entrenadores. Cuando llegué a... A la... A la academia. Mmm... Bueno, el Chacón. Beto Torres, Chacón y Costa. Eran los que estaban ahí en la academia. Me enseñaron a... A trabajar fuerte. A Joaquín Gómez. El que me llevó a... Que sin... Sin él... No hubiera lanzado. Porque es verdad que... Que estaba en... Trabajo de la Vega. Inmersión. En otras muchas cosas. Que no... Que no... Que no me dejaban... De verdad. Soñar con que podía dejar todo a su lado. Y... Y dedicarme al béisbol. A Jesús Jusmenier. Jesús Jusmenier. Por... Por mis características. De guajiro. De... Lanzador por el lado del brazo. Cuando empecé a lanzar más. A por el lado del brazo. Ahora he lanzado un poco más. Tres cuartos. Eh... Jesús Jusmenier. A Rassiel. A Sánchez. A Juan Carlos Oliva. Siempre han sido los que he estado en mi... En mi carrera deportiva. Eh... Difunto Jesús Guerra. Fue un padre para mí. Me... Me dolió... Lo que le sucedió. Me dolió su enfermedad. Y me dolió todo lo malo que le pasó a Jesús Guerra. Porque... Porque de verdad fue un guajiro... Que... Que su... Que supo... Llegarle a... A la atleta de verdad con sentimientos sin esperar nada a cambio. Trabajé con Jorge Fuentes en mis primeras series. Un tipo que inspiraba mucho respeto. Me inspira mucho respeto. Un hombre muy recto. Pero un hombre que sabe llegarle a la atleta. Sabe... Sabe sacar el 100% a los atletas. Un... Un hombre muy conocedor del beijol. Y... Y cuando llegas a conocerlo bien. Te das cuenta que no es tan serio. Que no es tan seco como parece. Y es un tipo... Es un hombre muy... Muy... Muy educado. Muy correcto. Pero... Pero es un hombre que... Es una persona que te da gusto. Jugar beijol. Con él. Porque te da la confianza de que siempre va a ser lo... Lo... Lo mejor. En el momento indicado. Y... Y creo que eso... Creo que eso es muy... Muy importante para un atleta. Gente que puedo agradecerle mucho. También tengo a... A Oreste González. Cuando yo empecé en la... En la... En el beijol. Oreste... Oreste se me pegó. O yo me pegué a él. El lío fue que fuimos inseparables. Y... Y siempre hasta llegó a... Aparte de decirme lo que podía... Lo que tenía que hacer como entrenamiento... Para poder mantener la forma deportiva... Para poder llegar... A beijol. Eh... Hasta me regañaba a veces. Eh... Perdimos. No puedes hacer esto. No salites bien. Tienes que hacer lo otro. Eh... Tienes que expresarte así de esta manera. Adelante los entrenadores. Los entrenadores... Eh... Tienen esta forma. No puedes hacer... Tienes que... Y siempre estuvo dándome una luz. Oreste González. Siempre estuvo... Y... Y otro es Alfonso Uquiola. Mis mejores años fueron con Alfonso Uquiola en el beijol. Por la forma en que era glutinó siempre al equipo. Creo que es un maestro en eso. Le agradezco mucho a Alfonso Uquiola por eso. Porque... En... En las dos series que... Ganamos los dos campeonatos... Jugamos con Alfonso Uquiola. Yo gané... Treinta y... Dieciséis... Dieciséis y dieciocho. Treinta y cuatro. Treinta y cuatro juegos. Creo que si no es un récord. Juega verás. En dos series fueron las dos series. Que jugamos con Alfonso. Que quedamos campeón. Eso. Se lo agradezco mucho a Alfonso también. Que haya sabido glutinar así el equipo. Creo que eso es muy importante. Un buen timonel. Y creo que fue fundamental en mi carrera deportiva también. Para ganar el espacio que hemos perdido. Tenemos que hacer muchos pedacitos. A veces la gente dice... Hay alguien que dice una cosa. Otros que dicen otra. Pero... Son muchos, muchos pedacitos. Algo importante que se nos ha ido escapando a través de todo el Beijón. Después de nuestras series nacionales. Ha sido... La preparación de los atletas mientras son activos. Para ser posibles entrenadores después. Yo he estado analizando. Y después que un atleta se retire en Cuba. Pierdes al atleta. Y pierdes al entrenador. A veces. Muchas veces por falta de... De preparación. De preparación para transmitir lo que ellos... Lo que ellos aprendieron en toda su carrera deportiva. Sus experiencias. El... El atleta... Que... Que no se prepara académicamente. Pedagógicamente. En su carrera deportiva. Cuando termina. Le es muy difícil enseñar a los atletas. Porque no se saben bien dirigir bien a ellos. Porque no lo interpretan. Como debe ser. Porque no... Porque no... Porque a veces... No nos expresamos como tenemos que expresarnos. Yo pienso que prepararse... Prepararse... En la carrera deportiva. En este sentido. Es como... Como darle más tiempo a la vida. Porque después que se retira se acabó ya. Como atleta. En... Nosotros no tenemos... En Cuba... Eh... Si hay ahí muy poco... Es comentaristas deportivos que hayan sido... Que hayan sido atletas de... De alto rendimiento. Yo creo que eso afecta. Porque... El... Las experiencias que puede transmitir un comentarista deportivo que haya sido... Atleta de alto rendimiento con resultados... Eh... Son experiencias que... Que ha vivido él mismo. Que ha vivido él mismo y creo que puede enseñar mucho. Los entrenadores que se... Que se preparan como mismo... Yo los veo que son másteres. Eh... Y que no han sido atletas. Si son atletas... Pueden transmitir más experiencia. Los atletas... Los mismos atletas los escuchan más. Los mismos atletas los escuchan más. A mí me parece que... Que eso se nos ha escapado. Creo que hay que... Exigirle un poco más de preparación a... 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 A los atletas hoy en día. Y eso va a ser uno de los puntos clave. Aparte de los medios. Que tenemos que mejorar los medios de entrenamiento. Que tenemos que mejorar la conciencia de alguna manera. La conciencia de los atletas a entregarse más al terreno. Hay que ir al terreno a mejorar algo todos los días. Son pedacitos. Muchos pedacitos que creo que... Que hacen que... Que van a hacer que nuestro bifoador sea mejor. Serán siempre bien amados. Con su pueblo aspirador. Con su carga apasionada. De alegría y frustración. En la plaza de Martel. O en el barrio central. En el barrio muchacho. O en tu pueblo natal. A mí que me digan guajiro es... Es como reconocerme, ¿no? Porque... Me parece que... Que ser guajiro. Estar orgulloso de ser guajiro. Y... Te da la... No sé. Te da la posibilidad de ser quien uno es. No te da... No hay que engañarse. Uno no trata de... Nunca de... De engañar a la gente. Yo llevo... Yo llevo años viviendo aquí en La Habana. Llevo casi 11 años viviendo en La Habana. Y... Pero siempre seré guajiro. No he cambiado ni la voz. Me dice la gente del barrio. Sigo hablando como guajiro. Y es que soy guajiro. Y me gusta ser guajiro. Porque nací guajiro. Tengo mis familias. Son guajiros. Me veo muchos amigos. Guajiro. Y... Y creo que guajiro tiene... Tiene algo especial. El guajiro es competitivo siempre. El guajiro compite contra el animal enjíbaro. Contra las tempestades. Contra el fango. Contra la maleza. Contra... Contra la tierra dura. El guajiro tiene esa... Esa competencia siempre contra el guajiro. Nunca quiere perder. El guajiro siempre quiere ganar. Porque está acostumbrado a luchar. Y... Y creo que los guajiros son un puntal. Un puntal en la... En la revolución. Y... Y estoy muy orgulloso. Por eso de... De ser guajiro. Por mí. Por lo que he podido hacer. Y por toda mi familia. Y mis compañeros. Y por todo... Por todos los guajiros de Cuba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!